El mensaje tiene que ser un maestro. Bueno, pues es bueno. ¿Algún reggaetonero que te guste su estilo o alguno que creas que tiene contenido en sus letras? Quizás así exponentes urbanos dentro del género entre el trap y el reggaeton. Benito, que es con el que me llevo bien. Esas letras que él tiene, sé que se van a desarrollar mucho más todavía. Y si suena rapero sólido, me encanta y tira sólido. Para mí es de los mejores que le mete a la letra ahí en Puerto Rico. La Papabón, porque también es músico, gradado de la Vibra de Música. El Huayna también, tiene de la escuela de improvisación, de Wizo, toda esa onda. Y Ania le mete. Y me gusta que no está en el viaje ese de muchos fichureos y fashion. Ella está ahí por la letra y por las palabras. Yo estoy bien pendiente, bien super fucking pendiente de las letras. A mí me encantan las letras, me encanta escribir. Y cuando alguien no escribe, como que me da una jodienda. Como que no entiendo cómo carajo esa persona que no escriba puede ser trapero. Cuando me muevo a ese espacio de la escritura donde yo en algún momento estuve, puedo apreciar lo que está pasando, ¿entiendes? Porque si me quedo en donde yo estoy escribiendo, que estoy en otro momento y en otro lugar, quizás no lo aprecio de la misma manera y quizás hasta a mí me gusta. Gente distinta dentro del trap. A mí me parece John Zeta es distinto. Un chamaco que está buscando su espacio, su propio espacio. Mickey Woods también tiene su espacio. Aunque Beethoven no era ciego, cabrón, era sordo. Pero, este, tiene su espacio y escribe sus letras y le mete. Y no es freestyle. Es rápido y que le mete. Ese chameco lo tienen que buscar, me gusta también. Hay un corillo boricua que está freestylejando que es tan nítido. Yaxi es el cacique. A mí le mete a sí mismo, a mí es rápido. Pan. El gemelo, Percy creo que se llama. Todos los de las batallas de gallo, cabrón. Desde Wos, Asesino, Ballesta, el venezolano Teletra en sí creo que es que se llama. Es que no me hace todos los nombres, pero hay mucho talento nuevo así que están matando. Pero en Latinoamérica partimos culo. Tranquilo. ¿Sabes? Pero tranquilo lo que yo estoy viendo. A nivel comercial, urbano, reggaetón, trap, más rap, más lo real de las batallas de gallo. O sea, si nosotros hacemos un All-Star Dream Team así de que, para matarlo, vamos a partir. Pero tranquilo. Así de que, hay mucho.